y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en nuestra cuenta secundaria vamos a sacar nuestro utox grl 114 totalmente gratis así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno como pueden observar estamos en nuestra cuenta secundaria donde estamos empezando nuestro equipo ya tenemos al señor ronaldo nazario tenemos a virgil van dyke valverde litman en sócrates y otros jugadores ya tenemos a este porterazo también que ya le subimos 10 rangos que la verdad me parece un portero sumamente bueno para el cara a cara vamos a comenzar por abrir unos sobrecitos por acá totalmente gratis vamos a ver si nos sale algo interesante por acá y nos salen 50 fichas de entrenamiento tenemos el sobrecito de titán de trofeo vamos a ver si nos toca algo aunque es muy difícil que nos toque algo y efectivamente tenemos refuerzos de habilidad vamos a ir por acá abrir el sobrecito gratis y tenemos el sobre por acá vamos a ver que tenemos por acá si tenemos algo de suerte y tenemos 100 artículos de transferencia y bueno ahora si vamos a ir por acá a fichajes misteriosos y como ven tenemos desbloqueado nuestro desaili de grl 112 que nos viene bien para nuestra plantilla ya que estamos empezando la vamos a cambiar a ese culibali por desaili de grl 112 así que le damos y tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos caminante como ven tenemos nuestro desaili de grl 112 Con sus estadísticas 125 de ritmo 153 de defensa Me parece un defensa central Muy pero que muy bueno Y como ven Se nos desbloquea nuestro Tots de GRL 114 Que tenemos a Vinicius Junior Militao Rafael Leao Hernández de Ligue Tenemos a Rashford Vamos a ver Que nos interesa Para nuestra plantilla Como ven nuestra plantilla 120 de GRL Vamos a cambiar de una vez Este Kulibaly y ponemos A Desaili Con eso ya subimos A 121 De GRL Falta subirle Los refuerzos de habilidad Vamos a subírselos Hasta el nivel 8 Seguimos pagando Moneditas Y nos quedó A nivel 9 Nuestro jugador Subimos a 122 De GRL Como ven 128 de ritmo 161 de defensa Y ahora si Vamos a ir Con nuestro Utots A ver Si tenemos suerte Y nos sale Algo sumamente Chetado Así que le damos Continuar Y tenemos Por acá Nuestro sobre Vamos a ver Si tenemos suerte Y lo abrimos En 3 2 1 Y tenemos Ojo Tenemos Animación Vamos a esperar Que cargue Tenemos Animación De Brasil Extremo izquierdo No puede ser Tenemos A Eder Militao Por un momento Pensé Que era Vinicio Junior Pero Tenemos Este Militao Que la verdad No está Para nada Mal Ya que Teníamos Nuestros Dos Defensas Centrales Ya Pero bueno Como ven En la siguiente Tenemos Un 115 Totalmente Gratis Así que Nos salió El señor Militao De 114 Vamos a tener Que sacrificar Ese Virgil Van Dye Y poner A Eder Militao Como ven Así va quedando Nuestra plantilla 122 De GRL 132 De ritmo 159 De defensa Nuestro Eder Militao Así Quedaría Nuestra plantilla Por el momento Y bueno Este ha sido El pequeño video Del día de hoy Espero les haya gustado Like y una suscripción Si no están suscritos Al canal Que es totalmente Gratis Sin más Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!